La mayoría de gente pensamos con palabras que llenan nuestra cabeza casi continuamente. También hay gente que no entiende ni usa las palabras. Gente con discapacidades graves que se expresan con su cuerpo, la mirada, los silencios, actitudes, con gestos. ¿Son personas? No. Son mujeres y hombres con grandes necesidades de apoyo. Esta canción no es para ellas porque no la van a entender. Esta canción es por ellas, por sus deseos, sus intereses, sus derechos, sus poderes. Y porque para entender su poder de tomar decisiones, quienes les apoyamos necesitamos compartir reflexiones. Tengo una hipótesis. Quienes no piensan con palabras ni conceptos abstractos llevan de serie el mindfulness, lo llevan ahí tatuado. Viven intensamente, el aquí y el ahora. Viven seguramente muy en el presente. Por un lado, los aquí y ahora se están llenos de decisiones que apenas pensamos, pero hacen que nuestra vida sea la nuestra, con nuestro estilo. Tengamos el que tengamos. Por ejemplo, ¿me levanto ya o gasto pereza en la cama? ¿Pongo la chaqueta por la derecha o empiezo por la izquierda y la ducha por los pies o empiezo por la cabeza? ¿Voy por este lado o por el otro de la calle? ¿Mirando al suelo o a los ojos de la gente? ¿A qué ritmo como, cómo son mis bocados si bebo agua ahora o cuando haya acabado? Parecen pequeñas, no parecen mis decisiones, pero prueba a que alguien te las robe y entenderán mis reflexiones. Cuando las decisiones no se expresan con palabras, sino con gestos, actitudes, miradas, corren mayor riesgo de ser silenciadas. Todo depende. ¿Que de qué depende? Pues de según como se escuche, todo depende. He visto a gente tocar su cuerpo, sus genitales, expresando, quiero disfrutar de mi intimidad erótica. Y lo que se ha entendido es, ¿qué nerviosismo tengo? Necesito una pastilla que me calme o una ropa con cremallera que no me deje tocarme. Y es que escucha, la clave está en la escucha. Escucha en escuchar cuando no hay palabras. Para desobservar sabiendo qué maneras de comunicarse hay muchas. Menos prisas, más rutinas para poder anticipar. Y siempre que se pueda decidir, respetar la oportunidad. Que es más fácil elegir entre dos G6 con la mirada, que elegir entre 10 que alguien metió en el armario como le dio la gana. Pero quizás lo más importante es ponerse al lado y no arriba. Es acompañar y no ir de salvar vidas. Porque no es lo mismo si digo, yo he duchado a no sé quién, que decir, le he echado una mano para que se duche él. Mira a ver cómo lo dices para saber cómo lo haces. Porque si la cara es el espejo del alma, la actitud se refleja en cómo usan las palabras. Y por otro lado, hay decisiones que son más complejas, que necesitan respuestas como muy concretas. Y si no nos paramos, podría parecer que las tomamos por ellas. De nuevo escucha, la clave está en la ducha. Yo no le ducho, le apoyo para que lo haga. Yo no decido, le apoyo para que decida. Pensando en sus intereses, su carácter, en su estilo de vida. Por eso, quienes mejor les pueden apoyar son quienes les conocen de verdad. De todas maneras, es muy fácil hablar mucho, li li li, luego la la la. Estos son solo pensamientos que me atrevo a compartir porque me habéis invitado para poder estar ahí. No es que sean verdades ni que os quiera convencer de lo mío. Solo os cuento de lo que estoy convencido. A mí me ayuda pararme a pensar. Ahora me siento más comprometido para que mis apoyos sean atentos. Así que os invito a cantar, uniros por ellas, para que vanos el compromiso de que el poder de todas y de todos sea el poder de cedir. Hay mucho por aprender, de cómo acompañar, a tomar decisiones. La clave es escuchar, mucho por aprender, de cómo acompañar, a hacerlo con respeto. La clave es escuchar, mucho por aprender, a hacerlo con respeto. La clave es escuchar, mucho por aprender, a hacerlo con respeto. La clave es escuchar, mucho por aprender, de cómo acompañar, a hacerlo con respeto. La clave es escuchar, mucho por aprender, de cómo acompañar, a hacerlo con respeto. La clave es escuchar, venga a hacerlo con nosotros, aunque es la última. ¿Cuál es la clave? La clave es escuchar. ¿Qué tal? Te ha sido un poco odio. Es que no escuchas. Te ha sido un poco odio.